Ya han empezado las rebajas, las rebajas denominadas de la salvación para muchos comercios. Pero la gente, ¿ha ido o no ha ido a las rebajas todavía? Pues por falta de tiempo todavía, o sea, que no ha habido posibilidades. No he comprado nada porque no he ido. ¿No ha ido? No. Que no se asuste nadie, que hay gente que sí que ha ido. Sí, 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 acabo de ir y me he comprado dos camisas. Para mi nieta unos vestidos y unos jesés, así es que... Oye, ¿cómo están? Y parece ser que son los mejores precios de los últimos tiempos. Los precios buenos, está bien. Pues sí, bastante aceptables, un 50%, o sea que si quieren, así es una forma de vender también, rebajando bastante los precios y sobre todo si son productos de calidad, que es lo importante. Si quieres algo bueno, un poquito más caro. Un poquito más caro, ¿no? Sí, pero bueno, no están mal. A pesar de esas gangas, hay gente que las rebajas se las toma con mucha calma. Sí, mañana, pasado, no sé, yo no soy de las que echan a correr. En lo que coinciden todos es que estas rebajas pueden ser un respiro para muchos. Pues yo supongo que sí, supongo que sí. Pues la verdad es que puede influir, claro. De hecho, cuando uno tiene el bolsillo meromado, los gastos son menores. En rebajas, pues la gente aprovechará para hacer las compras que después, durante el año, lógicamente les supone más dinero. Pues yo creo que las rebajas, sobre todo en esta época, la gente compra lo que necesita y se prepara para el año que viene. Son lo mismo que la lotería de Navidad, son las rebajas. Porque compra todo el mundo lotería y todo el mundo compra rebajas. ¿Y la gente qué compra en rebajas? Creo, voy a comprar lo que necesito, simplemente lo que necesito, no caprichitos. Y me imagino que mucha gente hará lo mismo. Yo he rescatado del todo. Sí, sí, pues la gente ahorra un poquito para las rebajas. Aunque haya un poco de crisis, pero por lo menos algo se compra. Pues como nos han dicho, esperemos que estas rebajas sean el alivio de todos.